Bien, nos encontramos con Tiago Olsesi y Lucas Secut, los goleadores de la séptima de Santelmo esta mañana para el empate 2 a 2, casi sobre la hora, frente a Casuso, que sirvió para que el equipo de la Isla Maciel pueda mantener el invicto en este torneo. Vamos con Tiago Olsesi que nos va a contar cómo fue el primer gol. Una mano, había pateado el 8, le botan la mano, en cobra penal, pateo y le pasa por abajo a la derecha. Bien, y el segundo fue un verdadero golazo de Lucas Secut, contalo. Quisieron, te hagan un centro, rechazaba y me cayó justo la pelota a mí y la paré y me despegué y por suerte fue gol. Venían invictos y por momentos se pensó que el invicto esta mañana caía frente a Casuso, pero lo pudieron empatar, ¿para qué sirve? Sí, porque demostramos que tenemos garra para jugar. ¿Qué hago? Vimos a remontar a una situación que era muy adversa, 2-0 abajo, y bueno, con huevo, lo dimos vuelta. ¿A quién se lo dedicás, Tiago? A mi abuelo que está en el cielo. ¿Y vos, Lucas? A mi papá y a mi mamá. Gracias, chicos. No, 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 chau.